¡Hola a todos los amantes de las recetas de cocina! Soy cocinero diario y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te animo a que te suscribas a mi canal Porque la verdad, a mí me encanta cocinar y me encanta contagiarme, entusiasmo por la cocina a todo aquel que me ve Y hoy vamos a preparar una de estas recetas con el más puro sabor a Italia Y es que vamos a preparar un plato de pasta Vamos a hacer unos espaguetis con berenjena y tomate ¿Qué? ¿A que suena bien? Y si además os digo que esta receta es baja en calorías y que solo tiene 350 calorías por ración Mejor todavía, ¿no? Pues bueno, para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Un poquito de parmesano rallado Un diente de ajo Unos 75 gramos de espagueti Unos 100 gramos de tomate Unas cuantas hojitas de albahaca 125 gramos de berenjena Una pizquita de sal Y una cucharada de aceite de oliva Estos ingredientes es solamente para un plato Si vais a hacer más, os tendréis que ajustar las proporciones de la receta Lo primero que voy a hacer es coger los 125 gramos de berenjena Los he lavado y ahora con ayuda de un cuchillo lo voy a cortar a daditos Una vez ya cortada la berenjena vamos a coger el diente de ajo Le hemos quitado lo que es la piel y ahora lo vamos a partir en rodajitas A continuación hemos puesto un cazo de agua a calentar Porque la vamos a hervir para escalfar nuestro tomate Y ahora vamos a coger aparte otra sartén La vamos a poner a calentar a fuego medio Vamos a coger lo que es el aceite de oliva Y le vamos a echar lo que es la cucharada Cuando ya esté caliente el aceite de la sartén Le vamos a echar la berenjena que hemos cortado en daditos Cuando la berenjena ya esté un poquitín rehogada Lo que vamos a hacer es añadirle lo que son los dientes de ajo Ahí las láminas del diente de ajo se las echamos Y vamos a continuar rehogando un poquito más Cuando veamos que el agua del cazo ya esté hirviendo Vamos a hacer lo siguiente Cogeremos el tomate y le haremos un par de cortes Así transversales en forma de cruz De esta forma nos será mucho más fácil de pelar Lo meteremos en el agua y lo vamos a dejar 30 segundos Lo suficiente para quitarle fácilmente la piel Pasados los 30 segundos hemos sacado el tomate del agua Y ahora será muy muy sencillo de pelar Lo único que tenemos que hacer es coger así la piel Tirar de ella y va saliendo sola Cuando ya tengamos pelado el tomate vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a partir por la mitad Y ahora con ayuda de una cucharita le vamos a quitar lo que son las pepitas de dentro Una vez ya despepitado nuestro tomate lo que vamos a hacer es que con un cuchillo lo vamos a partir también en daditos Ahora le vamos a añadir los dados de tomate a la berenjena ya rehogada Y lo vamos a dejar rehogando 5 minutitos más Mientras se van rehogando nuestras verduras hemos puesto una cacerola con agua a calentar para hacer nuestros espaguetis Cuando lleven 5 minutos rehogándose lo que vamos a hacer es que vamos a chapar los daditos con un tenedor Y lo vamos a dejar rehogando unos 10 minutitos más Una vez ya esté hirviendo el agua de la cacerola lo que vamos a hacer es coger los espaguetis Lo vamos a partir por la mitad y se lo vamos a echar dentro Mientras se van haciendo nuestros espaguetis vamos a picar nuestras hojitas de albahaca Para ello cogemos así y le hacemos una bolita con la mano lo más comprimida posible Y con ayuda del cuchillo lo vamos cortando en casitos Una vez vemos que nuestros espaguetis ya están al dente lo que vamos a hacer es quitar la cacerola del fuego y lo vamos a escurrir Una vez ya escurrido nuestros espaguetis vamos a servirlos en el plato Para ello vamos a coger y lo vamos a echar en un plato hondo de esta forma Una vez servidos los espaguetis le vamos a echar las verduras por encima de esta forma A continuación la vamos a sazonar con la sal Le vamos a echar un poquitín de sal Y le vamos a echar la albahaca que hemos picado por encima La vamos a espolvorear de esta forma A continuación cogeremos el parmesano y vamos a rallar un poquito Y ahora para arrematar la receta vamos a adornar el plato con una hojita de albahaca Y ya tenemos listo nuestro plato de pasta No me digáis que no tiene una pinta estupenda La verdad es que a mi me está entrando un montón de hambre y es que huele que alimenta Bueno espero que os haya gustado esta receta tanto como me gusta a mi Y es que hay mucha gente que muchas veces piensa que comer sano significa forzosamente comer mal Y no, se pueden comer recetas tan deliciosas como este plato de pasta Y que a la vez contengan muy pocas calorías Bueno yo me voy marchando ya que se me enfría el plato Pero recuerdo lo que os recuerdo siempre que si pincháis en la descripción Veréis la receta con todo detalle y las distintas redes sociales por donde podéis seguirme Ya sabéis son Facebook, Twitter y Google Plus También tenéis el enlace a mi blog de cocina que siempre recomiendo que visitéis Donde encontraréis montones de recetas que seguro que os encantan todas Y por supuesto si os gusta esta receta es el dedito arriba Que no falte comentarme todo lo que queráis Que siempre respondo en los comentarios con muchísimo cariño Y si os gusta mucho la receta compartidlo con vuestros amigos y familiares a través de las redes sociales Bueno nos vemos hasta otra Hola a todos los amantes de las recetas de cocina 125 gramos de Berenjena coño iba a decir Y es que muchas veces Blah 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 Las distintas redes sociales por las que podéis seguirme Y tengan muy pocas calorías Para no engordar ¡Suscríbete al canal!